No, ok, después de ese video fail tratando de hacer un muñeco con agua que si funcionó solo que la pantalla se me apagaba y el directo no quiso funcionar bien. Después de eso, después de eso pues me dediqué a tratar de hacer un pequeño gameplay aunque ahorita estoy en la calle y no debería estar haciendo el gameplay pero bueno, no es un gameplay, es un videoblog de un parque de los perros de Terry donde siempre va, excepto cuando hay perritos, otros perros porque él digamos que no convive con los demás y como él no puede convivir nosotros no lo podemos meter, ¿verdad? porque si no sabe convivir, ¿cómo lo podemos meter? Bueno, con otros niños sí, pero con perros, acuérdate que no sabe bien porque si lo molestan, es que se lo huelen, es que se lo huelen o sea, sí convive con ellos, pero si lo comienzan a oler, se enoja y es lo que no queremos ya lo he entrenado, yo luego voy a subir un video de ellos y aquí está el fabuloso parque de los perros esta red no ha funcionado y me estresa porque no pudo grabar gameplays de Pokémon Go y mi papá no le funciona ya su teléfono bien, así que, ups, lo reseteó fue una pérdida de datos ya estamos entrando aquí y todas las referencias a WAG de Pet Dog Park todas las referencias se van a ver yo creo que uno de los mejores parques para perros aquí es donde Terry juega aquí están las instrucciones nosotros ya las leímos en una parte dice que las no van a sostener en una parte dice que los niños tienen su propio parque que está ahí ese es su parquecito y más adelante está mi escuela y otro parque aquí es donde se suben Terry 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 se camuflan las sombras ven ven cosa ok no se quiere subir a esto si se sube va a dar un video se suben ellos por aquí si guau 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 y luego se bajan y se bajan o se quedan aquí Terry le tiene miedo de repente aquí los perritos en estos aros Terry saltaría por este el más pequeño y ahí está mira este es el uno para los más grandes y este es el para sin insultar pero para los dinosaurios están muy grandes para saltar este hacen esto y se meten hacen esto y se meten igual hacen esto con el más pequeño y se meten este es el túnel de los perritos y creo que viene uno y no 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 si se meten estamos perdidos no dobles no dobles creo que no mamá creo que no se van a meter ok continúo con el bloco este yo no me lo debo de subir pero para mostrarles tendré que rompo un poco las reglas aquí es donde si está el túnel y te pasas aquí entonces la mayoría del parque los perros no tienen mucho porque no es muy grande digamos es que no es tan es como hotel o algo así tiene muchas casas un condominio creo que se llama o sea no me acuerdo como se llamaba ok por aquí miren los perros si chocan esto es lo ingenioso este parque o sea miren voy a chocar no me está doliendo aunque yo choque con esto de los perritos es que ellos estos palos hacen todo el trabajo y se mueven si el perrito llega a distraerse y a chocar con uno en México ya los tubos eran así igual que estos pero el caso es que no se movían y el perrito acababa lastimado bueno y aquí está mamá la cubro porque no le gusta salir de los videos a ella no le gusta verdad la verdad es que a ti no te gusta no le gusta mostrar su cara aquí está Terry que haces bueno es una parte y ahora voy a mostrar el lugar de los niños ok ya llegué ya llegué al lugar de los niños de los niños aquí creo que una vez hice un video subiéndome a un lugar pero ok ok por aquí aquí vemos a ver si puedo hacer que se vea arcoiris el arcoiris se alcanza a notar nomás en la cámara no se notan muchas cosas pero si se mueve se nota poquito está muy borroso ok voy a simular que estamos en el telescopio este pero no estamos se alcanza a ver como de una variedad así como la cámara lo está captando si se ve así se alcanza a ver todo ay nunca me he fijado que ya vea el edificio está atrás uy esta es la resbaladilla chui es una de las resbaladillas y yo me subo por aquí porque no tengo no no tengo mucho interés en subir por las escaleras pero creo que después de todo si lo haré porque traigo una mano disponible ok le paso como esto esto en esto o sea yo tengo que hablar y se escucha por el otro lado por allá lo subieron vieron haciendo ese experimento cuando bueno pues tenga más cosas de grabación que ahorita no tengo muchas estas son las escaleras así como que así muy increíbles he empezado escaleras normales otro tobogán chui yo llegué bueno pues ahora aquí subimos ahora si lo lo ve estas son unas escaleras como voy a decir como escaleras bueno estas bueno estas son escaleras en verdad y estos creo que son los a ver si no fue su nombre iba a decir una figura geométrica no son escalones son como las escaleras pero solo que estas tienen esto y estas tienen barras rotas bueno es casi todas la parte de pues mi calle donde vivo por allá lejos vivimos de hecho aquí en Ives pero no puedo decir donde en que casa ah olvidaba esto lo giras miren y todo el mundo se mueve allá esta la alberca esto allá tenemos alberca todo está muy bonito aquí y aquí es una parte donde vivo verdad pero no podemos decir en que casa vivimos esta es pues el lugar de oye caro la planta de Ives Ives Valladol el parque espero que les haya gustado este video vlog que les he hecho así que nos vemos hasta la próxima grabamos papá grabamos nos días arriba en